Buenos Días Ya calculo, yo soy la última Continuamos con más del programa La mañana de este día viernes Tenemos por acá en el sede Nuestra estimada psicóloga Margarita Palacio Con la cual vamos a platicar De algo muy importante Lamentablemente esto se da en diferentes aspectos La palabra no solo tiene que ver por Que alguien se va, sino que tiene que ver por mucho sentido Vamos a hablar de cómo Sanar la herida del abandono De un padre a su hijo De un esposo a su esposa De un ser querido que ya no está En fin Hay diferentes situaciones Margarita, buenos días y bienvenida Estudio el SED Buenos días, siempre es un gusto, verdad Compartir con la teleaudiencia Hoy vamos a hablar de esto Todo el mundo habla de las heridas infantiles La herida del abandono es una de las cinco heridas infantiles Pero mira que interesante Es la que más huellas psicológicas nos deja en adultez Se da en la infancia Cuando realmente me abandona una de mis figuras De mis cuidadores Pero también puede ser que yo perciba el abandono como real Puede ser esos papás que nunca dan a sus hijos Pero no tienen tiempo de calidad para compartir con los hijos Y entonces los niños perciben Que si sus papás no los quieren O no son lo suficientemente importantes Para que quieran compartir tiempo con ellos Tampoco nadie los va a llegar a querer en la adultez Y con esa premisa de pensamiento Nos convertimos en esclavos emocionales Y mendigos emocionales en adultez Por eso hablamos de los tipos de abandono Hay un abandono que es físico Pero hay un abandono que no es necesariamente físico Si no es abandono de emociones De acción De estar presente No físicamente Si no también acompañamiento Y vos lo decías con el ejemplo De unos padres o sus hijos Vos sabes que ahora está de moda esto De la codependencia afectiva Pero de donde viene Y es que la máscara de la herida del abandono Es la codependencia Es decir que me apego a una figura Que yo considero que me puede dar Todo lo afectivo que mis padres no me dieron Y sustituyo y trato de llenar mi vacío afectivo Con otro ser humano Mira que complicado Lamentablemente Lamentablemente Entonces ese vacío Ningún humano sobre la tierra puede llenarnoslo Y eso es una realidad Y esto lo sustituyen por malas acciones Bueno Por malas Lo sustituyen con ese cariño Que creen que es correcto Pero no saben que pueden estar creyendo En algo malo O algo bueno La mayoría de los pacientes Que dice Pero vos sabes Lo cuestionas Lo confrontas Y le decís Pero por qué seguir Con esa pareja Si no soy feliz Realmente te maltrata Es que me da tensión Mira que triste Lo que no vivió Lo que no vivió Entonces Lo primero que tenemos que hacer nosotros Es identificar nuestros sentimientos Y nuestras emociones Cuando le pregunto a un paciente ¿Qué te hizo falta en la niñez? La mayoría se queda callado O te dice que nada Pero cuando empiezan a hacer Su proceso terapéutico Que es largo Es un proceso sostenido Como se cura cualquier herida física Se sana una herida del alma también Entonces ahí te vas dando cuenta Que te hizo falta tensión Te hizo falta cuidado Te hizo falta afecto Te hizo falta demostraciones genuinas de cariño Entonces de repente Nos dieron alimento Techo y ropa a los papás Pero no nutrieron el alma Muchas veces los padres Comentemos el error De no conocer el lenguaje Del amor de nuestros hijos Y hay veces creemos Que con detalle O con algo material Los cambiamos Pero no sabemos Y vos decís algo muy importante Estos gestos de amor De cariño De escuchar ¿Cuántos niños y niñas Quieren solo que vos los escuches? Y compartas con ellos La otra cosa es Que cuántas personas Hasta llegan a morir Y nunca escucharon De un papá o una mamá Estoy orgulloso de vos Solo eso es lo que necesitamos Entonces ¿Qué pasa? Hay dos secuelas Que nos da tener esta herida de abandono Uno Las relaciones de codependencia Donde hacemos que una pareja Se haga cargo de nosotros Como que fuéramos niños Y le damos la responsabilidad De hacernos feliz De darnos atención De protegernos De cuidarnos De apoyarnos Nos convertimos en adultos Inválidos Emocional Donde le otorgamos a la otra persona La autonomía de nuestra vida Y eso es Desde ahí ya comenzamos mal Y segundo Se nos imposibilita Establecer Vínculo afectivo Significativo Nos cuesta decir Palabras de cariño Horrible ¿Qué pasa? Eso le cuesta Vos sabes que hay una de las teorías De análisis transaccional Que es a lo que yo me dedico Que habla de la economía De caricia A todos nos pusieron A dieta de caricia Hoy me decía mi esposa Lo bueno es que nosotros Nos vivimos examinando El tanque del amor El tanque del amor Nosotros nos envía cariño y gestos Significa también detalles Platicar Hay más de tanques Tiempo, regalo Nosotros revisamos Cómo están nuestros tanques Como usted viene el tanque De su vehículo de combustible Hemos también revisado El tanque de sus hijos De sus esposas O esposos O de la misma familia Esos gestos de amor Para si está bajo O está full O está medio ¿Qué hago yo para ello? Lo que pasa que también Eso tiene que ver Con un autoconocimiento Sostenido de nosotros mismos ¿Qué quiere decir eso? Saber dónde estoy débil Y dónde estoy fuerte Porque de repente Tengo tantos mecanismos De defensa Activados por esta herida Que me impide Ver la realidad como es Entonces de repente Vos decís Yo tuve este vacío De parte de mi madre Y a veces la confrontas ¿Y qué te dice ella? ¿Cuándo pasó eso? Eso no sucedió Buen punto ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuando le dicen eso Ahí ¿Por qué también se quedan callados? En vez de decirle Por esto y este Porque si No sé Estas personas Todavía tienen temor Para poder hablar Estando adultos De estos temas Que creen Que van a ser demasiado sensibles Y van a herir a sus padres Porque crecieron así Pero te estás dando cuenta A como dice la herida Cresco con la miedo A ser abandonado Por mi figura significativa Entonces yo me abstengo De decir lo que pienso Y lo que siento Porque toda la vida Quiero complacer Dar la mejor versión Por miedo a que los otros Dejen de amarme Y me vuelvo Una mendiga emocional Vivo con necesidad De atención Vivo con necesidad De reconocimiento Y con necesidad De amor Entonces todo el tiempo Le vas a preguntar A tu pareja ¿Me querés? ¿Soy importante para vos? Repetímelo Y entonces a veces Nos volvemos Obsesivas Porque tenemos Grandes expectativas De amor De la pareja Y nos terminamos Desilusionando Entonces imagínate Que estás con una pareja También carente De afecto Como vos ¿Y qué pasa? Es como que se unen Dos mendigos afectivos Y se terminan asfixiando Porque ninguno De los dos Es como una estafa mutua Cumple la expectativa Uno del otro Porque él se casa Creyendo que ella Va a llenar Todos los vacíos Que no tuvo en su infancia Y ella también Y la mayoría De los problemas maritales Son problemas de infancia Sin resolver Y lamentablemente Esto es parte De la idea Del abandono Físico O emocional Exacto Y esto se ve A futuro Puede cambiarse Se puede cambiar Están en el adulto Y aceptando Que fue abandonado La otra cosa ¿Sabes qué? ¿Cuándo lo podemos cambiar? Cuando nos ponemos de rodillas Ante las cosas Que nos pasan Porque de repente Creemos que esta herida Ya pasó Pero nos topamos Con un divorcio Nos topamos Con la muerte De un ser querido Nos topamos Con una pérdida Y de repente ¿Qué es lo que queda? Una reminiscencia Afectiva Un eco de dolor En mi herida Infantil Inicial Tuve una pérdida Entonces hace eco En la nueva pérdida Ya viste Yo no puedo vivir Una pérdida En la actualidad Sin que haga eco En mi herida Inicial De abandono Y esto Obviamente Vos decías Hasta que la persona Se ponga de rodillas De una manera Metafrana De una manera De aceptar De que en sí Pasé por esto Sufrí esto Y ahora Mi entorno También sufre de esto Porque yo no sé Cómo sanar esto Entonces esto se puede hacer ¿Qué sería? ¿Cómo empieces esto? Lo primero es Ya un minutito Claro Lo primero es Tomar conciencia De lo que me hizo falta En la infancia ¿Qué no tuve? ¿Y qué me hizo falta? Reconocer mis emociones Y mis sentimientos Con respecto a eso Entrar a un proceso De sanación interior Donde yo Prácticamente Deje ir A los culpables Ya no voy A encontrar culpables Ya no es Si mi papá Si la tía Si el destino Si la muerte Convertirme en adulto Implica Hacerme cargo De mis necesidades Ya no hay culpable Entonces empiezo A hacer prácticas De autonomía A ejercitarla A empezar A tomar decisiones A motivarme A cumplir Esas decisiones A hacer un montón De ejercicios De autoestima Donde yo Identifique Mis fortalezas Mis logros Mis méritos Las cosas Que tengo Que celebrar Y empiezo A hablarme Como amor Como me hubiera gustado Que me hablaran Y partir de la premisa De que Es cierto Que tal vez En infancia No me amaron Como yo merecía Que me amaran Pero ahora Amarme con mis luces Y mis sombras Amarse uno primero Para poder luego amar Totalmente Margarita ¿Cómo se pueden contactar Con vos? ¿Cómo se pueden abocar Para poder tener Una sesión Una terapia Una guía Para poder cambiar Aspectos de su vida Y aquellas personas Y aquellas personas Que quieren salir adelante? Claro que sí Pueden contactarme Al 8377 9485 Para hacer una cita O buscarme En las redes Como psicóloga Margarita Palacio También es importante Mencionar Que va a comenzar Un taller En el hogar Sagaría Guerra Lo pueden buscar En las redes Renacer en Cristo Sanando las heridas Así es Jesús libera Exactamente Ya va a comenzar Creo que En el primer El primer fin de semana De agosto Y va a ser interesante Este uno de los parámetros Para sanar El 5 de agosto Inicia Para que ven ahí Con mi estimado Yamil Y con Axel Y todo el equipo Que está allá Mi tema madrita Muchas gracias Es un gusto Igual buenos días Y aquí tienen Estos preciosos detalles Del emprendimiento Que nos acompañó Vamos a ver Si podemos enfocar Bien ahí lo estamos viendo Federico Ahí más o menos Usted siga llamando Y el día de lunes Le daremos a conocer Quienes son los ganadores De estos detalles Tan preciosos De nuestras amigas De ahorita fashion Que estuvieron Hace un instante Con nosotros Acá en la revista Buenos días En Nicaragua En los que también Esta feria Apoyó Nica Mañana en el centro Comercial Managua Desde las 10 de la mañana En adelante En horario De centro comercial Allá en el centro Comercial Managua Así terminamos la revista La mañana de este viernes Y yo deseo que te pase Un excelente fin de semana Y los espero el lunes En Buenos Días Nicaragua Nos vemos ¡Gracias!